¿Podemos ir empezando? Buenas tardes a todos y a todas. Me van a permitir que comience con algunos datos. ¿Se me escucha? Ahora, les pedía que me permitieran comenzar con algunos datos. Fíjense, la moratoria de los desahucios del Real Decreto Ley 6.2012 y del Real Decreto Ley 1 de 2015 ha parado solamente el 8% de los 600.000 desahucios que se han producido en España durante su vigencia. La dación en pago ha llegado solamente al 1,7% de los afectados. Los alquileres sociales solamente alcanzan al 1% de las familias con ejecuciones hipotecarias. Una conclusión a partir de aquí. Si algo es una leyenda urbana en España es que las medidas del Gobierno para frenar los desahucios hayan servido para algo. Eso sí, es una leyenda urbana y se apoya en los datos. Presentamos hoy una ley de crédito inmobiliario que es el resultado del trabajo de muchos compañeros y compañeras y sobre todo el resultado de la denuncia que durante años diferentes colectivos sociales y de afectados han planteado respecto a los abusos hipotecarios. Esta es la ley de la sociedad civil, es la ley de los afectados y es también la ley de las abogadas y abogados que han puesto sus conocimientos pues al servicio de una sociedad mejor y al servicio del Estado social y democrático de derecho. Hay algo que es muy importante dejar claro y es que el derecho a una vivienda digna no es una reivindicación más. Hablamos de un derecho humano y de un derecho constitucional en España y por desgracia en este país hemos tenido una clase política que ha trabajado en favor de las entidades financieras y que ha desatendido los derechos humanos y los derechos constitucionales. Entendemos que nuestra sociedad en un país que es la cuarta economía de la zona euro no puede tolerar ni un solo abuso más por parte de los bancos contra los compatriotas. Por eso entendemos que esta ley es una ley patriótica, una ley que entiende que la defensa de la patria no tiene tanto que ver con las banderas como con los derechos de la gente y en última instancia con defender de verdad lo que señala la Constitución, que es que la vivienda es un derecho en España. Antes de dar la palabra a mis compañeros que detallarán algunas medidas de esta ley, querría simplemente indicarles a modo de punteo algunas de las propuestas que se pueden convertir en realidad si esta propuesta se convierte en ley. Lo primero es que hay que acabar en España con los desahucios que dejan a familias en situación de vulnerabilidad en la calle o que dejan a los autónomos fuera de su negocio y esto es perfectamente viable. En segundo lugar, algo que es de puro sentido común, limítese de una vez en España la responsabilidad patrimonial de los deudores al bien hipotecado. Bastante duro es tener que quedarte sin tu vivienda, bastante duro es tener que quedarte sin el local del negocio que te da de comer como para seguir permitiendo que en este país sigan existiendo deudas impagables que son una cadena perpetua. En tercer lugar, los contratos hipotecarios deben ser absolutamente transparentes y hay que acabar de una vez con las prácticas abusivas que han sido la práctica de muchas entidades financieras en España y para eso proponemos establecer una serie de mecanismos de vigilancia muy concretos. En primer lugar, que el Banco de España retome algo que hacía antes que era la supervisión de los contratos en el mercado hipotecario. En segundo lugar, que la responsabilidad de la correcta tasación de los inmuebles sean de los bancos y que si los bancos equivocan asuman las pérdidas e indemnicen a sus clientes. Y en tercer lugar, que el tipo de interés del préstamo no pueda ser modificado en perjuicio del prestatario. Por último, la cuarta medida que quiero señalarles es el control imprescindible de los fondos buitres mediante algo que sería muy sencillo que es el registro de la cesión del crédito y la obligación de notificar a los deudores. Estamos planteando en esta ley propuestas de sentido común, propuestas que cuentan con un enorme consenso en nuestro país y lo que estamos en última instancia es tratando de hacer que el derecho a la vivienda recogido por el artículo 47 de nuestra Constitución, que se reconoce también como un derecho humano en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se aplique en nuestro país. Por mi parte, nada más. Hola, buenas. Quería preguntarles, bueno, distintas fuentes del Gobierno hoy señalaban que ya están trabajando en un plan B si no logran sacar unos presupuestos para este año. Se habían marcado a finales de marzo para traer las cuentas, pero ya contemplan la posibilidad de prorrogar hasta 2019 los presupuestos y gobernar vía decreto, ir ajustando las cuentas a golpe de decreto. No sé cómo ven la legislatura ante esta situación, si ven que es una legislatura agotada, si va a ser, bueno, cómo valoran que el Gobierno esté trabajando ante esta situación y esté valorando ya prolongar las cuentas de 2017 hasta 2019. Gracias. Gracias por la pregunta. Estamos en una situación de excepcionalidad democrática. El desprecio del Gobierno de España por la sede de la soberanía popular, como ustedes saben, es permanente y esto no es una opinión, esto se expresa en datos. Que en el año 2017 se haya batido el récord histórico de vetos parlamentarios revela que tenemos un Gobierno que no se somete a la voluntad popular. Esto lo entiende cualquier ciudadano. Si los representantes de la soberanía popular son aquellos que se sientan en el Parlamento, la voluntad popular expresada a través de leyes o incluso de proposiciones no de ley en el poder legislativo deberían convertirse en un imperativo para el Gobierno y, sin embargo, el Gobierno permanentemente desoye lo que dice el Parlamento. Y en este caso vemos que efectivamente hay un Gobierno dispuesto a seguir desoyendo al Parlamento y dispuesto a prorrogar los presupuestos y a gobernar por decreto. Eso marca una situación de excepcionalidad democrática en nuestro país. Habría una solución quizá no sencilla, pero posible y viable y que desde luego respondería a una situación de urgencia, que es que el Partido Socialista se pusiera de acuerdo con nosotros en organizar un nuevo Gobierno y presentar una moción de censura. Pero claro, esto es complicado si hay determinadas situaciones que se siguen manteniendo. Antes nos preguntaban ustedes por los apoyos parlamentarios. Creo que las propuestas que hacemos hoy aquí son propuestas de sentido común, son propuestas que comparten una inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. ¿Cómo es posible que haya partidos, no pienso solamente en el Partido Socialista, incluso el Partido Popular, que no esté de acuerdo con cosas tan sensatas como que la responsabilidad solamente alcance al bien hipotecado, como que haya transparencia en las condiciones y se termine con las cláusulas abusivas, como acabar con las prácticas absurdas y que hacen mucho daño a los españoles de los fondos buitres? Bueno, esto se responde fácil cuando uno ve que Pedro Solves acabó en Barclays, que Isabel Tocino acabó en el Banco Santander, que Abel Matutes acabó también en el Santander, que Guillermo de la Dehesa, secretario de Estado con Felipe González, acabó en el Banco de Santander, o que Jaime Caruana, gobernador del Banco de España, acabe en el BBVA. Si en este país no se acaba con las puertas giratorias, que son mecanismos de corrupción legal que permiten que manden los que no se presentan a las elecciones, es difícil que algunas cosas cambien. Y, desde luego, pues estamos en manos de un partido que ha quedado más que acreditado judicialmente, que se ha financiado ilegalmente y que sigue manejando las cuentas que afectan al conjunto de los ciudadanos españoles. Es una locura que en un país democrático mande un partido que está sentado en tanto que persona jurídica en el banquillo de los acusados, que haya un presidente del gobierno, que haya aparecido en los papeles que acreditan la financiación ilegal del PP y que se ha financiado ilegalmente sus campañas electorales. Una excepcionalidad democrática. Una pregunta más. Gracias.